una pregunta para ustedes hay muchos de los albañiles o ayudantes que ya tienen moto vaya entonces creen ustedes que sería como que participen todos aunque tengan moto mi hermano él tiene su moto y que le fuera que la moto y tal vez siempre los que vienen a pues sí pero vaya luego me pongo a pensar verdad el que tiene mucho porque le ha costado tenerla y tiene y tiene y tiene el cómo se llama o tal vez alguno que la están hasta pagando todavía entonces y pues si tienen también la cómo se llama el derecho de participar también es que si es que si las dos son válidas de dos formas por lo menos tienen como algo en que venir no le podemos obligar a nadie a hacer eso porque si él la va a dar se lavar un hermano a un tío a un familiar a un amigo a uno pero lo que queremos para lo que queremos primero definir es quiénes van a participar porque la otra fuera de esta verdad si se la gana uno que ya tiene moto y o sea depende del reto que hagan verdad si ha quedado uno por ejemplo como en segundo lugar se podría ser que no va a ser el tipo recto no sería tipo recto sería algo de suerte que participe en todo y que tenga la misma oportunidad de partir de ganar yo siento que no tenemos la obligación nosotros de obligar a otra persona que regale o imagínense vaya por ejemplo vaya está vale qué sé yo 1500 la moto y alguien que tiene una moto de 2000 dólares no la va a dar obviamente va acepto motos de pago entonces primero hay que definir quiénes van a participar que no participen para mí pues sí es que sí es que la suerte por eso para mí está bien todo porque los demás como dicen verdad los que tienen moto porque se han esforzado obviamente yo le voy a la moto a julito hablando hablando así vaya el que tiene muerto de lo que trabajan aquí quien tiene dinero de más nadie se la ha comprado por pues sí por por y algunos porque algunos los hermanos le han ayudado no la mayoría la mayoría le han dicho a chui mirá chui préstame el dinero de aquí verdad varios varios han dicho chui préstame dinero y me lo vas descontando poco a poco y yo le digo déjale está bueno la mayoría que tiene moto porque bueno no sé si le pagan por eso pero ni yo no sé si le pagan pero entonces pero si la mayoría la mayoría porque se han engranado para poder comprarse la moto entonces como esto va a ser cuestión de suerte que quiera comer que que quiera comer que que quiera comer que que quiera comer que no el olfato es mamá 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 marica vaya entonces corregirlo ponerle quiénes van a participar en cada uno que ya estaba definido y todo eso te falta vaya ajá entonces como hace la dinámica para darse la moto no no sí 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 entonces la bruta vaya voy a la gorda también usted le cae vaya voy a la gorda a la bicha vaya entonces entonces yo ya voy a ver cómo hacemos la moto vaya entonces así como cuando hacen cuando alguien se va a dar un carro pero prácticamente tienen un volado así y hacen papelitos y cada el que va entrando al evento va agarrando un papelito ya cuando al final del evento ya pueden abrir el papelito y ya ven quién es el ganador wow ve si Saraí Fuentes Ramos García wow vaya pero es que la suerte es que está bien pero allí no todos tal vez tendrían igual oportunidad porque digamos un viejito va y vamos a esconder las cosas hasta por allá o sea un señor digamos ajá así comienza la décida es que ya tenemos todo eso o sea solo está de ajá y cuando ya se hay en la tarima que ven cuando ya se la tarima que hagan doble número o sea números de los para agarrarlos y números para sacarlos y ya cuando se ve allí que alguien vaya sacando el número que usted diga se van a sacar tres papelitos tres papelitos sí pero una opinión tuya es bien agradecida pero después me voy a decir me voy a decir te voy a hacer dos números obvio tenés que hacer dos números como le pido la rueda tiene aquí ya todos tenemos ya me no preocupes por eso decir para ver cómo te funcionaba la cabeza hija y había que no nada que ver vaya entonces vaya entonces tenemos la moto y algo más como les digo estoy todavía meditando si hacemos algo más para ustedes o no y eso va sí vaya 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 entonces creo que mañana como a qué hora estamos terminando más o menos cuatro de la mañana cuatro de la mañana vaya y para que no nos agarren mucho más la tarde por esa razón es que ahora que es el día antes de mañana vamos a jugar el amigo secreto o sea que tienen que estar ya listos para empezar a recibir y para dar mire yo he visto yo he visto ese cuarto cargado después 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 espérense son las siete de la noche son las siete de la noche han andado trabajando todo el día y andan todos sucios y sucios y acuérdense que para el amigo secreto hay que darse un abrazo y entonces 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 yo lo veo todo rascuache pues todos y todo tenemos que cenar porque no hemos cenado todavía ahí está la comida tenemos toda la noche porque mañana es el día mañana sería preocupante que no hubieran estado cansado y estar jugando pero ahora aguardamelo usted se va a ir hoy mañana y le preocupa irse a las tres de la mañana vaya entonces le voy a poner a votación de ustedes son las siete y diez si lo hacemos así como estamos comemos y a las siete y treinta comenzamos si se quieren ir a cambiar a cambiar comemos y a las ocho comenzamos que prefieren las ocho es que yo no tengo ropa yo siento que dice usted un amigo secreto ya es algo que no lo vamos a empezar a hacer a los chambones siempre lo hemos hecho formal si empezamos a las nueve si empezamos a las diez nos vamos a las dos a las tres y nos venimos a las cuatro de la mañana no dormimos esta noche aparte que el día después de mañana va a ser descanso pueden dormir todos y el descanso van a dormir el siguiente día vaya imagínense que los vigilantes en la gasolinera en cualquier empresa todas las noches desvelándose por 12 dólares se la voy a poner así y tal vez los regalos de nosotros aquí son de 60 camarada yo voy a entregar unos regalos valorados aunque usted no lo crea en 300 dólares otro regalo en 250 dólares otro regalo en 150 dólares otro regalo valorado en 600 dólares dólar es eso mentira papá todo eso yo siento que merece la ocasión hay un regalo camarada que usted no lo crea un regalo valorado en 1500 dólares a no o sea no o verdad coronel sí por lo menos me digas qué es esto por lo menos lo hicimos no me digas y más y más 1500 otros como 1600 pues para ella si anda porque no otro ajá otro mil ah cierto Otro regalo de mil dólares. Ah, entonces para hoy, pues. Ah, entonces, huila. Que es como maladito y tiene tres cámaras. No hay una de casas. Sí, había, pero ese se perdió ayer. No, sí, definitivamente hay que cambiarnos, hay que cambiarnos, sí. Por eso me decía, me decía, se merece porque las personas también que lo han enviado, lo han enviado. Sí, de todo corazón, sí. Quieren verlas bonitas, como, miren ayer con ochores rotos, ve, qué vergüenza, ve. Con esas camisas parecen todas marimachonas, esta otra parecen todas marimachonas, con las blusas todas flojas, ve. Qué barato, mire. Y esta pared que en la calle está pidiendo pisto, ve. Y la estrellita a dormir, va, mire. Y la estrellita con pijama, no, hombre, qué eso, mire. No, no. Y estas paredes en... Yo en el méndigo que en el monte. Nosotros parecamos, como, tengo que estar en la calle pidiendo la cosa. No, definitivamente. No, definitivamente. No, definitivamente. No, definitivamente. No, chaya, todo esto de la hueva. No podemos estar en la ciudad. No, no, no. No, no, no. Todavía está en eso. Pero, coño, no. Ha venido el DOC también bien presentable. Sí, el DOC también. El DOC también viene como anía de presentable, ¿ves? No, 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 no. 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 No, 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 no. A cambiarnos y luego regresamos.